Esa revolución que gracias a Dios está en curso, es la revolución educativa. Las escuelas inauguradas fueron Domingo Sabio de 22 aulas, La Hora de Dios de 18 en Herrera, la cual fue ampliada por disposición del presidente y el politécnico Bartolomé Verde de 26 aulas. El total invertido en edificaciones asciende a la suma de 148 millones 7 mil 442 pesos con 46 centavos. Sumando lo invertido en laboratorios de ciencias, rincones tecnológicos y bibliotecas, el total invertido en estas tres obras asciende a la suma de 165 millones de pesos. Amarante Barret también manifestó que la visión del gobierno en cuanto a la educación está centrada en dos elementos característicos, que son calidad y equidad. Pero esta, señor presidente, no es la manera en que los estudiantes queremos agradecerles sus generosos actos, sino con el compromiso de un excelente desembarcimiento académico cada día en las aulas. Con estos centros ya son 21, los inaugurados por el presidente Danilo Medina en las últimas tres semanas. En el caso de La Hora de Dios, la remodelación fue objeto de una visita sorpresa del presidente, quien de inmediato dispuso su rehabilitación, ampliación y restauración, la cual conllevó una inversión de más de 165 millones de pesos. Esta es solo parte de una amplia agenda de inauguraciones que el presidente Danilo Medina tiene prevista agotar. Ariel García Heiliger, Noticias 23. ¡Gracias!